Este es un video de descargo No, pida nada ¿Cómo? ¿Tienen que contestarle al mariscal? Si al periodista el mascarado Queremos decirle que no somos Pecho Frío A ver ¿Qué pasa? El mariscal lo tildó de Pecho Frío Si, lo queremos conocer ¿Eh? Que de la cara, ese es el mensaje Nada más para decirle Que siga tirarle al chabón cobarde Acá los peros para tomar la polina Pero si no le vamos a robar la cámara Jajaja